A la puta calle, vais a quedar sin fuerza, vais a quedar sin fuerza. Vamos a ir a Picarto, todo. Vais a quedar sin fuerza, todo es estar ahí. Arreando, eh. Arreando, arreando. Vais a quedar sin fuerza, vamos a ir. Vais a quedar sin fuerza, ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.